Dos presuntos sicarios fueron detenidos por la policía en el barrio San Fernando cuando pretendían cometer homicidio. Los hombres detenidos tenían en su poder armas italianas con silenciadores, como se aprecia en el video aficionado. El trabajo que se hizo con la captura de dos individuos en el sector de San Fernando, donde estos iban a cometer un homicidio sobre esa jurisdicción, el llamado que hizo la comunidad, la prontitud y la rapidez con que llegó la Policía Nacional logra la captura de estos dos individuos con una pistola Prieto Beretta, con un silenciador, una pistola no usual para estos hechos. Estos individuos tienen las características de ser sicarios. La captura hace que evitemos muerte sobre esa jurisdicción. La actuación de las autoridades detuvo el ataque de la comunidad, que enfurecida trató de lincharlos. La comunidad quiso tomar por sus propias manos, por las vías de hecho, tratando de lastimar a estas personas. Esa no es la conducta, debemos nosotros ceñirnos por la ley y así cumplir la constitución que está establecida. El hecho llamó la atención la procedencia de las armas que, según el comandante de la Metropolitana, podrían haber sido ingresados a la ciudad por mujeres. Hay muchas maneras de poderla camuflar o ingresar. Hoy en día, pues ya nos están, las mujeres se están prestando para poder portar las armas en la ciudad y esto es lo que hace un poco difícil porque nosotros como hombres no estamos autorizados para poder requisar a las mujeres, pero sí estamos trabajando con el personal femenino de la institución para lograr la captura de estas damas que están transportando las armas. El hecho ya es materia de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!